El gobierno olivariano dirigido por el presidente de la república, Nicolás Maduro Moros, a través del Ministerio del Poder Popular de Atención de las Aguas, junto a sus entes adscritos, trabaja diariamente para mejorar el sistema hídrico nacional. Anzuátegui, reparación de fuga de agua potable en el municipio Antonio Sotillo. Carabobo, sustitución de tubería de agua potable de 30 pulgadas en el municipio Puerto Cabello. Caracas, labores de rehabilitación en la estación de bombeo Cochecito ubicada en la parroquia Coche. Falcón, mantenimiento a la draga 4 de febrero en el embalse Matícora. Lara, reparación de tubería de agua potable de 16 pulgadas en la parroquia Catedral. Miranda, mantenimiento a bocas de visita en el municipio Ezequiel Zamora. Sucre, instalación de ocho ventosas en aducción Turimikire. Táchira, rehabilitación del sistema de bombeo en la estación La Blanca, municipio La Lobatera. Yaracuy, puesta en marcha pozo profundo El Tupé en el municipio Bolívar. Zulia, mantenimiento a la estación de bombeo Indiomara ubicada en el municipio Mara. En Minaguas, cada gota cuenta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!